Música Hace un año atrás, el Departamento de Adulto Mayor visitó a la señora Clementina Saltes para celebrar su cumpleaños número 100. Este 17 de marzo, las puertas de su casa se volvieron a abrir para recibir a los invitados que la acompañaron en su celebración número 101. En esta oportunidad, Guillermina Galarce, jefa del Departamento, le hizo nuevamente entrega de flores y un saludo del alcalde Francisco de la Maza. Para nosotros es un agrado y un honor poder estar presente en la vida de nuestros vecinos, sobre todo aquellos que son centenarios. Constituyen también un aporte para el resto de la comunidad, tanto por sus historias de vida como por la forma en que enfrentan en general, su vida en general. Devota de Santa Teresita de los Andes, la señora Clementina vive su vida con una alegría envidiable. Le deseamos lo mejor en este nuevo cumpleaños, que esperamos haya celebrado junto a la compañía de sus amigos y familia. Música 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 Música